Casi loco porque llega el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Y diferentes de amor no las halló Desesperado cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma el filo de un milagro Y olvidado entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle a Dios mi llamada Zacarías Ferreira Bonita Me siento y me pongo de pie Mientras lentamente pasa el tiempo Y lo más peor de todo es Creer que llega cada momento Sentir sus pasos No verla caminando Ver que no se abre esa puerta Pensar que otro a esta hora la está amando Duelo en el alma Duelo en el alma Y pierdo la cabeza Desesperado Desesperado Cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma el filo de un milagro Y olvidado Y olvidado Entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle a Dios mi llamada Paso esta noche Paso esta noche y otras noches más Y aún no sé si ella llegará Desesperado La sigo esperando Oh no Oh no Oh no Oh Oh Yo La sigo esperando Oh 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 Gracias por ver el video.